La doctora Silvia Kochen, neurocientífica argentina, es investigadora principal del CONICET y una profunda conocedora de este tema, ella integra y conformó en realidad el RACME, que es la red argentina de cannabis del CONICET y le agradecemos mucho el contacto y ya aquí desde No Miren para Otro Lado, Oscar Merla, Karina Vieta, Paolo Esposillo, Oscar Castellucci, te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por atendernos y no sé si escuchabas el final del tema que compartíamos, donde la mamá decía que verdaderamente no utilizar, no puede utilizar el aceite de cannabis, ese es un verdadero killing. No, la verdad es que no lo escuché porque me conectaron recién y antes intentaron llamar pero estaba en un zoom en un seminario, así que no lo escuché. Bueno, espera, es un crimen no poder utilizar el cannabis, ¿los derivados del cannabis tienen uso medicinal? Bueno, hace varios siglos que se conté las ventajas que tiene el cannabis y sus derivados en la medicina. Tuvo esto un parate cuando aparece una prohibición en la Comisión de Verdad de Verdad de Verdad en Estados Unidos a casi inicios del siglo pasado y luego se comienza a retomar fuertemente cuando en los 70 se descubre un sistema que se pidió el nombre de endocannabinoides que son receptores que tenemos en el organismo y que se piensa que por ese lugar actúa la planta de cannabis, la planta de marihuana para tener efecto terapéutico. Y entonces a partir de ahí comienza otra vez a tomar más empuje e investigación con bastantes limitaciones porque sigue estando, sí hasta hoy estando para el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud y reconoció recientemente el efecto terapéutico de uno de los componentes de la planta que es el cannabidiol pero sigue teniendo el componente de THC que tiene un efecto psicoactivo, lo sigue estando dentro de drogas prohibidas. Todos suponemos que trabajamos en investigación en este tema, que muy pronto esto se va a levantar, no tiene ningún sentido si no tiene en cuenta que el cannabis no hay evidencia científica que provoque adicción porque no hay dosis letal del cannabis, o sea nadie se muere por usar cannabis como pasa con tantas otras moléculas o con tantas otras, no sé, como el cigarrillo que claramente provoca adicción y que también claramente provoca la muerte. Entonces pensamos que esto va, esta situación que responde solamente a más intereses de mercado algunos decían que cuando metieron a la planta de marihuana dentro de las prohibidas tenían que ver porque competía la hoja de cáñamo con la industria reciente del plástico que no era buena y entonces una manera de sacárselo de encima la están metiéndolo dentro de las drogas prohibidas y por eso pensamos que esto va a pasar. Lo interesante es que nuestro país en este momento ya salió el viernes de la comisión de varias comisiones que tomaron la propuesta del Ejecutivo de una nueva ley de cannabis medicinal a complementar la ley que existe, que tiene bastantes dificultades porque fue una ley que salió con muchas gracias, en realidad diría, a la presentación de las ONGs especialmente lideradas por madres, pero que después salió bastante maniatada y retorcida porque el gobierno anterior no estaba de acuerdo, pero bueno, al mismo tiempo tampoco se oponía o no podía oponerse y nosotros por eso también el año pasado hicimos una nueva reglamentación de esa ley que desde la red de Conigeta aportamos muchos elementos pero sigue teniendo una serie de limitaciones, por eso pensamos que es importante que se haga ley la nueva propuesta que vino desde el Ministerio de Producción y pensamos que eso va a dar un marco legal al uso del cannabis medicinal porque una cuestión fundamental creo que para la población es usar productos de calidad y para eso la única manera en el presente de resolverlo es con una presencia del Estado de garantizar buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de producción y que sea accesible, ¿no? Eso se hace ahora en el presente y en un camino a transitar, nosotros que hacemos también investigación nos va a permitir contar con mayor evidencia, investigar en nuevas patologías investigar en distintas materias genéticas de la planta trabajar con plantas locales sin necesidad de tener que importar lo cual agrega un valor importante económico, innecesario en este caso porque acá hay saberes que no hace falta importar nada entonces, bueno, creo que estamos en esa línea, ¿no? De eso, doctor, vamos a estar charlando justamente en un rato con la diputada Arial, que es una de las que se ha presentado este proyecto me gustaría y seguramente me gustaría en principio comprometerla para tener una charla mucho más larga y distendida pero, ¿cómo fue el proceso de que siendo una neurocientífica transita el campo del documentalismo cinematográfico y uno de los medios metrajes es justamente cannabis se llama cannabis medicinal y es absolutamente didáctico en cuanto a la necesidad de desarmar prejuicios, ¿no? en torno a este tema ¿Cómo fue ese paso y cómo fue la historia del documental? Me tomó por sorpresa, por eso me reí todavía me transito así como en casi, no hace tanto tiempo estaba como guardada dentro del placar mi parte de documentalista y cuando este año se estrenó el documental Primera Línea de Fuego que trata sobre las personas que están en la Primera Línea de Fuego la pandemia se hizo más, salió del placar en realidad No, creo que tiene que ver con una historia que a mí siempre me gustó el cine y que hace más o menos unos, un poco más de 10 años cuando me quedé un poco más liberada del cuidado de hijos pequeños porque crecieron y me empecé a estudiar me puse a estudiar en la UNA, en la Universidad Nacional de Arte la carrera de licenciatura en la audiovisual y fui transitando los dos mundos que en realidad la ciencia y el arte tienen muchas cosas en común en cuanto a preguntas, a desafíos, a creatividad y así fue como que fui haciendo y entonces lo que empecé a hacer fue bueno, mi primer largo documental tuvo que ver con una historia de una mujer Sara Méndez que se puede ver porque está en mi canal de YouTube y que es la historia de una mujer que fue secuestrada en el marco del Plan Cóndor y que cuando la secuestraron la dejaron viva porque fue una maniobra que se equivocaron los militares uruguayos pero en un momento le secuestraron a su bebé Simón de 20 días y se pasó 26 años buscándolo a Simón y lo encontró y de eso trata el documental y después el documental, como usted dice, es un medio metraje que ahora nos estamos presentando a Lintia para hacerle un largo porque fue hecho en pandemia sobre canalismo medicinal y el último documental yo estoy involucrada trabajando desde el Hospital El Cruce colaborando desde la parte que puse que es epidemiología, base de datos en la pandemia y el año pasado más o menos en agosto o septiembre me pareció que era importante mostrar las voces de los que están en la primera línea de fuego y bueno, así salió ese documental que lo construí junto a mi editor Emiliano Serra y se estrenó en la televisión pública y justo me comentaron que se va a volver a estrenar porque estaba también de acceso libre y gratuito y bueno, así se fue dando creo que es una... a veces en la vida nos pasa estas cosas, ¿no? Silvia, buenos días Oscar Merlot, te habla ¿cómo te va? vos sabés que me quedé con este tema de que... el tema de los saberes, ¿no? los saberes que tenemos en Argentina vinculados a este tema y que no es necesario importarlos hemos transitado bastante como decía Castellucci este tema en nuestro programa de radio pero todavía lo... por lo menos las organizaciones muchas organizaciones con las cuales charlamos y cultivadores reclaman que faltan profesionales para que acompañen este tema faltan profesionales en la cancha en la cancha concreta, digamos fuera de que hay investigadores como vos y otros y otros y políticas públicas también faltan médicos que realmente ayuden en el acompañamiento ¿qué opinión te merece esto? Bueno, es un proceso, ¿no? que a las facultades de medicina están dirigidas en su mayoría por los profesionales de la salud que responden más al modelo del poder hegemónico médico que a otro tipo de modelos y esto se traduce en distintas posiciones en distintas posturas y entonces creo que fue todo un proceso de alguna gente que estaba con toda una línea así más prohibicionista y que no tenía ninguna base científica sino que se basaba en sus propios prejuicios en sus propias opiniones lo cual es nefasto cuando uno se ejerce una profesión es basarse en la evidencia científica ¿no? pero fue interesante el proceso que estaba pidiendo ¿no? porque yo creo que yo soy una convencida que cuando uno dispone de hecho en este momento nosotros vamos a empezar una diplomatura de cannabis en la universidad la base va a ser la universidad Arturo Jauretche y la vamos a dirigir Marcelo Morante que es profesor en la Facultad de Medicina de La Plata y es el actual coordinador del programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación y yo que soy la coordinadora en este caso de la red de Conicet ¿no? y porque pensamos la verdad que estamos poniendo mucha energía y mucho empuje en esto porque pensamos que no hay con que darle a la capacitación ¿no? o sea cuando mucha gente tenía estas actitudes que vos decís de no acompañar de no conocer mejor dicho de no acompañarla porque no conoce y entonces a medida que van conociendo van integrándose también hay un test sobre lo que se va a revertir con esta esta nueva ley que queremos que salga que es la ausencia de la presencia del Estado para asegurar calidad cuando yo estoy atendiendo un paciente y me dice esto me hace mal o no me hace nada o me hace muy bien yo quiero saber lo que está utilizando esto es una es el ABC cuando uno es docente en fármaco ¿no? que se llama efecto placebo o efecto tratamiento o sea si yo cuando uso cualquier molécula yo tengo que saber si es la molécula que está provocando bien o mal o nada o lo que se llama placebo es la sugestión que al paciente le parece por usar tal o cual medicamento entonces la única forma de saberlo es hacer estudios controlados o sea donde vos decís el paciente no sabe el médico que está dando digo ensayo clínico estoy definiendo se le da un placebo y después de un tiempo puede ver esos resultados entonces ahí decís no esto es efectivo los pacientes que recibían la medicación tenían un resultado X los pacientes que no la recibían y recibían placebo o sea nada no lo tenían entonces ahí es contundente la evidencia lo que está ocurriendo hoy que es justamente como todavía esto no está terminado de resolverse hay mucha gente que dice estoy usando cannabis lo consigo a través de tal lugar y cuando uno hace el análisis entonces en este momento en el hospital del cruce tenemos un stand que es un servicio de control de calidad desde CONICET desde nuestra unidad que estamos en CONICET podemos medir lo que tienen y vemos que muchas veces no tienen nada es aceite puro entonces o que no tienen las concentraciones de los componentes que se puedan reconocer que fundamentalmente es el CBD y el THC y tiene mínima cantidad de esos componentes entonces bueno es evidente que por eso no le hace nada o si comentan que le hace algo en los primeros momentos es un efecto placebo no es por el uso del cannabis entonces yo creo que muchos profesionales les provoca incomodidad esto o sea en vez de decir bueno a ver cómo lo resolvemos a ver el producto que está usando trate de hacer un control de calidad o pírala a su proveedor que haga un control de calidad porque en muchos otros lugares también se está haciendo y bueno se niegue y dice esto no es nada no sirve para nada pero me parece que hay un me parece no estoy convencida ¿no? se ve reflejado en los encuentros científicos cuando antes era un tema casi que estaba prohibido y se hizo un primer encuentro en un congreso de neurología hace como cuatro años que nos iba a un lugar chiquitito y creo que nos lo vieron porque bueno yo tengo antecedentes científicos entonces lo aceptaron a que en el último congreso de epilepsia fue un tema central el tema de cannabis y epilepsia invitando a investigadores extranjeros y el año anterior yo di la conferencia central con ese tema son momentos o sea uno tiene que sacar más que una foto de una película ¿no? entonces ver cómo va avanzando está avanzando bien cada vez hay más gente involucrada más gente interesada los cursos de capacitación yo cuento esto porque vamos a tener este estatus de diplomatura pero se están haciendo y justificando en todos los lugares o sea que yo la verdad que veo un avance muy interesante ¿no? lamentablemente tenemos que cerrar pero en esa línea de lo que nos estaba contando o sea lo importante en principio sería tener en cuenta poder garantizar la calidad del producto que se usa hay un oyente Florencia Caballito que nos pregunta escuchando el programa por ejemplo respecto del uso de la crema de aceite para superar los dolores o mejorar la situación por ejemplo el legal que lo capturamos nos hace esa pregunta muy puntual y por ahí no sé si se puede contestar eso o si también hay evidencia hay bastante evidencia del uso del cannabis en el dolor crónico esto que está comentando esta oyente yo desconozco no sé nada de eso no podría contestarlo pero si hay evidencia muy contundente en el uso y en efectividad en el dolor crónico como en la epilepsia refractaria o sea que ahí hay un camino amplísimo por recorrer y me parece que esto haya entrado en el mundo académico y en el aspecto científico creo que podrá garantizar un avance y que seguramente como está hablando con la diputada Rayliar el hecho de la amplísima legalización y la intervención del Estado es lo único que puede garantizar la evolución del tema Sí además Carolina creo que Carolina es una interlocutora muy importante porque ella fue es íntegra a la RACME y ella fue era la presidenta de la Comisión de Salud cuando comenzó el debate y tuvo la verdad que un papel protagónico fundamental para que en una condición bastante hostil en ese momento se transforme en ley bueno después como decía fueron en un momento complicado de tensión donde decíamos dejamos que se apruebe esta ley así como la fueron modificando nada y era no tener nada o tener una ley pensábamos que era mejor tener una ley cosa que seguimos pensando pero creo que había que dar cuenta de muchas de estas cosas porque es fundamental en todo este proceso ¿no? y también es fundamental en este proceso actual ¿no? Bueno doctor agradecemos infinitamente y antes de despedirla con el agradecimiento recordar nuestro docente que estamos hablando con la doctora Silvia Silvia Cochin investigadora en CONICET neurocientífica me gustaría comprometerla al aire porque no no pude abordar por cuestiones de tiempo pero lo de tema de primera línea juego me gustaría que podamos hacer cuando pueda y podamos coordinar un programa sobre sobre ese documental así que quiero comprometerla al aire y no hace falta yo porque estoy encantada de que ustedes lo recuerden y que me digan esto así que les agradezco a ustedes que me hayan amado y les deseo un buen día a todos y a todos fin Gracias por ver el video.